¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Sí! Santiago querido, Santiago adorando En ti yo soñaba por por dos veces Hoy que te conozco me encuentro muy lejos Lejos de mi pueblo, de mi tierra peruana Dejé a mi padre, dejé a mi madre Dejé a mis hijos solo por conocerte Hoy que me encuentro solo muy solito Paso mis horas libres, triste y llorando ¡Vamos! 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 Telefano te voy a amar, al regresar de Santiago y Chile por teléfano te voy a amar Y en Tacna me esperará tu regalito para comprar, tu regalito vas a tener una muñequilita para cuidar Al regresar de Santiago y Chile por teléfano te voy a amar, al regresar de Santiago y Chile por teléfano te voy a amar Y en Tacna me esperará tu regalito para comprar, tu regalito vas a tener una muñequilita para cuidar ¡Vamos sí! ¡Y nos vamos a Tacna con Ewa! ¡Para que esa gente! ¡La frontera del Perú! ¡A los hermanos, hermanos! ¡Ahí hay Tacna! ¡Ahí está vamos! ¡Con eso regalado! ¡Y con salcar guantino! ¡Vamos! ¡Vamos a los hermanos en Chile! ¡Así! 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 ¡No! ¡Y con vos, chocariño! ¡A los! ¡Vamos así! ¡Vamos Rory Aminaya! ¡Baila, baila! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con amor! ¡Ya no llores más, mi amor! ¡Seguimos bailando! Tanta gente hoy con los votos Cuantos ancachinos Los han caído La gente progreso Madre de Dios Para ellos Nuestro saludo cordiales Tocala a bailar Tocala a bailar